En Soté, un pequeño poblado de Huichapan en el estado de Hidalgo, el tiempo pasa con lentitud y el aire que mueve grandes cantidades de polvo trae consigo vientos de cambio para esta comunidad, que bajo el programa de centros productivos de autoempleo impulsado por CEMEX, sus habitantes han logrado mejorar su vivienda pese a tener empleos poco remunerados. Para ello, la cementera apoya con maquinaria y todo lo necesario para hacer los bloques, mientras que los habitantes ponen la mano de obra. Ese material que sale, la mitad es para la gente que lo elabora y la mitad para CEMEX. Uno nomás lo que tiene que hacer es venir a trabajar. Una constante en estas bloqueras es la participación de las mujeres, quienes al ser madres solteras, viudas o en espera del regreso de su pareja que fue seducido por el sueño americano, toman las riendas del hogar sin ser menospreciadas por el sexo opuesto. Bloque a bloque cambia el rostro de esta comunidad, dejando en el recuerdo casas pequeñas, frágiles e incómodas para buscar una mejora común. Pues tener lo necesario, tampoco vamos a querer llegar a tener un edificio, pero sí al menos donde viva uno cómodamente. De piedra, aquí se ve mucho la cantera, simplemente hay muchas casitas que eran de piedra con lodo, ahorita no, ahorita ya en su mayoría es bloc y cemento, entonces ya sus condiciones de vida son mucho mejores. Para el Universal Televisión, Eduardo Camacho.